Un gusto contar con su presencia, acá en la Casa del Pueblo. Desde ya, pues reciban los saludos, buenos días, buenos días, bienvenido a Pazú. Igualmente, para nosotros es un gusto y un honor estar con su presencia. Sinceramente, pues, desde ya nos ponemos a sus órdenes, para poder servir, porque sabemos que andamos buscando todos, se acercó a nosotros aquí. Desde ya, bienvenido, desde ya estamos a sus órdenes, que nos bendiga, o si no, pudiéramos el voto, la comunicación, les decía lo mejor de ustedes, para que hayan su feliz. De una razón, buen día y un momento, señor. Vamos a cambiar un poquito el voto. Mi nombre es Joaquín La Quirá, soy el personal cuarto de esta municipalidad. Nos sentimos muy orgullosos de recibirlos en este recinto donde están ustedes invitados en el despacho municipal, en la oficina del señor alcalde. Con mucho respeto, a veces es significante para muchas personas ver la barra de inicia de San Quirá. Esto que la autoridad los recibe con mucha distinción, cada uno de ustedes. Sabemos que dentro del grupo hay paisanos chapines, también a ellos. Aquí están en un municipio, uno de los 16 municipios del departamento de Chamantelaco, por lo que saborea su clima frío, porque estamos aproximadamente a 175 metros sobre el nivel del mar. Es sumamente frío, inicia. Hay más frío, más arriba.